Compadre, ¿y esos audífonos son cristianos? ¿Y ese micrófono es cristiano? No, mi gente, cristiano soy yo. Así fue titulado el concierto de Renova. Y yo te traigo una crónica completica de todo lo que pasó ahí para que tú veas por qué que tú tienes que ir a los conciertos. Tú tienes que ir a los conciertos, mi loco. Quédate ahí. Bienvenidos a Cronistas del Rap, Más que Rimas y Punchline. Mi gente, si eres nuevo, bienvenido a la familia. Si tú estás con nosotros hace tiempo, gracias por consumir nuestro contenido cada semana, porque gracias a ti hemos ido creciendo. Así que recuerda, danos nuestro like, suscríbete si eres nuevo. Síguenos en Instagram, arroba Cronistas del Rap. Así mismo como tú estás mirando el nombre, aquí en YouTube, así mismo tú nos puedes encontrar en Instagram, nos puedes conseguir en Spotify, nos puedes conseguir en Google Podcasts, para que escuchen todo nuestro contenido. Acuérdate que hacemos álbum análisis, hacemos entrevistas y muchas otras cosas más, y mucho análisis de de todo. Y venimos con un giveaway en esta semana muy bueno de un concierto que estén estos días. Así que estén atentos a todas nuestras redes sociales, que venimos con un giveaway, mire, explosivo. Mucha boleta que tenemos, activo. Mi gente, yo estuve en el concierto cristiano soy yo de Renova, que tengo para decirles que inmediatamente yo vi el anuncio, es Renova concierto cristiano soy yo en el teatro de Zambil, yo me quedé completamente sorprendido. Yo me quedé, ¿cómo así? Digo yo, oh, sí, señores, yo me quedé sorprendido porque esta gente es Sunday Way, un concierto por primera vez en Santo Domingo y en Zambil. Y usted dirá, ¿y qué es Zambil? Si usted no es de República Dominicana y si usted es de Venezuela, usted va a pensar, fue en Venezuela porque en Venezuela hay muchas plazas Zambil, pero aquí en República Dominicana tenemos una plaza Zambil igual que en Venezuela, porque eso es una franquicia venezolana de plazas y es la plaza más grande que hay en el país, en Santo Domingo específicamente. Y esta gente decidieron hacer un concierto aquí. Y eso es algo que lo primero que yo hago, que yo lo felicito. Usted sabe lo que usted hace, un concierto en Santo Domingo. Eso no es algo tan sencillo cuando probablemente tu mayor público es de otra zona del país. Ahí se anunció que el concierto se iban a abrir la puerta a las cinco. Yo llegué prácticamente a las cinco. La puerta no habían abierto, abrió un poquito más tarde, pero ya había gente ya ahí esperando. Había, fueron gente fiel esperando. El concierto inició realmente a las seis cincuenta. Se le dio chance a la gente que llegaba. Ese día estaba lloviendo. Alguno de mi equipo, de nosotros de trabajo, el nómada, que hizo el backstage, espere eso. Viene el backstage de todo lo que pasó en el concierto también. Está esta crónica que quizás vamos a tener alguna imagen, una que otra cosa. Pero está el backstage con el nómada de todo lo que pasó. Y mire, mi gente, comenzó a las seis cincuenta. Me encantó el opening. El opening fue de propiedad de Dios. Propiedad de Dios, señores, realmente metió mano, pero bien. Metió la gente en el asunto. Ustedes saben que propiedad de Dios tiene uno de Mbow que está bien posicionado. A la gente le ha ido gustando eso de Mbow. Propiedad de Dios se ha entrado en esto de los challenges de TikTok y eso. Y ha logrado que sus canciones, la gente conecte con ella. Y propiedad de Dios hizo un buen opening. Lo único que yo tengo para decirle a Mariote es que Mariote hizo una dinámica de la canción zombie. Si no me equivoco. Y dijo, cuando yo diga esto, ustedes van a hacer así y así. Y entonces yo me quedé como que, pero Mariote, después que terminó y se fue. Digo, yo era antes de que tú tenía que hacer eso para que mientras tuviera la canción, nosotros le hiciéramos. No sé si fue a propósito que Mariote hizo eso, pero la realidad es que como quiera la gente se disfrutó a Mariote. Y a propiedad de Dios hicieron un buen opening. Una cosa que yo tengo que decir, señores, es el presentador del evento. Que iba a buscar el nombre y se me olvidó. Ese pana tenía un saoco. El tipo la tiene. El tipo prendió a la gente. En una que hubo un que se yo que un tiempecito, el anunció y no se dio y volvió y comenzó a ir que se yo que y montó su show. Ese pana hay que llevarlo a más conciertos. Porque hay unos conciertos que yo digo que han puesto unos presentadores más chicles. Cuando le digo chicles era que no fueron muy buenos, no hemos tenido una cosa urbana. Hay que poner una gente, mire, con chipa que usted se divierte, que ponga a la gente en el asunto porque uno va y uno a veces está cansado y eso. No, no. Ese tipo, mire, puso la chipa, puso el meneo y la gente. Y con ustedes y por una. Ey, mi hermano, yo no me sé tu nombre. Se me olvidó saludarte, pero el Renova, ustedes saben quién son. Díganle de mi parte a ese caballero que le hizo un tremendo trabajo. Y yo entiendo que él deben de invitarlo para mi evento porque ese tipo sabe, sabe lo que es conducir una tarima. El tipo lo hizo. El Renova entró ya a las 7 y 12 de la noche, inmediatamente comenzó con un tema. De una vez comenzó en chévere, pero hubo un tema. Y lo voy a decir una vez porque hubo un tema en la primera canción y fue que a Ángelo se le mojó la computadora. Se le ha mojado la computadora porque yo le dije en un momento que estaba lloviendo. Anda pa'l carajo. Y estaban teniendo un problema con la secuencia. Si usted no lo sabía, los conciertos en vivo que son con banda, se hacen una, se crea una secuencia para que los músicos sepan en qué momento va cada instrumento, qué es lo que tienen que hacer. Le va diciendo todo lo que tienen que hacer. Los músicos me van a entender. Se hace una secuencia que ellos van escuchando aquí en su monitor, en su in-ears, y había un problema con eso. Y él tuvo que salirse en un momento a chequear la computadora, arreglar la secuencia, porque ellos estaban, aunque yo no lo noté, como que estaban perdidos. Ellos sí se estaban dando cuenta que la cosa no estaba funcionando bien. Obviamente, como ellos ensayaron, la cosa funcionó de lo más bien. Pero tengo para decirle que, que cosas que me sorprendieron, mire, me encantó la canción con su hija. Esa muchacha, uno la había visto en cámara, pero Arasai, realmente, pero usted sabe, sin un ching de vergüenza, esa muchacha ahí cantó su tema, Dios me bendice, de lo más normal. Mal, chévere. Después que arreglan la secuencia, mire, ya no hubo más problema. Chévere. Esa muchacha montó, es demasiado buena en tarima. Que fue la primera invitada fue Yarasai. El segundo invitado de la noche fue Jairon Hyde con, aquí estamos bien. Aquí estamos bien. Aquí estamos bien. Estaba, mire, por una cosa, bien, 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 pero de bien. Una cosa que, mire, me encantó, es que Jairon Hyde, otra cosa, señor, en vivo. Después tuvimos también como canción especial, Yo Crecí Aquí, otros invitados, lo tercero, que fue Brian Boss y Natán el Profeta con Yo Crecí Aquí, Remix. Ya usted sabe que la gente volvió loco con el petróleo. Ángelo en una cese, pero se le olvidó la secuencia. Y con ustedes, el petróleo. Y no era el petróleo, era Brian Boss que le tocaba. Porque Ángelo es que se lo estaba un poquito nervioso. Tenía la atención, la emoción. Ángelo, estaba un ching nervioso. Eso debimos preguntarte. Ángelo, estaba un poquito nervioso. Pues yo te sentí nervioso. Pero independientemente de los nerviosos, tipo, me tiró mano. Brian Boss, Natán, todo el mundo se gozó la canción. La gente tarareaba. Yo, porque alguna canción no me la sabía, yo le caía atrás, la tarareé. Habían canciones que tenían su letra atrás. Mire, de verdad, de verdad, de verdad, el concierto estaba bien. Pero la sorpresa para mí de la noche no fue Brian Boss. La sorpresa de la noche para mí fue que cantaron la canción Gánster de Dios 3. Sí, así como usted lo oye. Gánster de Dios 3 fue para mí la sorpresa de la noche que una canción icónica del rap aquí dominicano, de propiedad de Dios. Y estaba casi todo lo que tuvieron en Gánster de Dios 3, estaba la mayoría, estuvo ahí. Y yo nunca había visto, por lo menos yo, en un concierto, en un evento, ninguna de las Gánster de Dios. Y tener esta oportunidad, mire, para mí eso fue súper chulo. Ahí tuvo Ricky Webber, tuvo Natán el Profeta, RL, Brian Boss, Maerre Nova. Entonces, señores, eso tuvo bien duro. Después tuvimos la canción cuando llegaron los cristianos. ¡Recojan! Cuando llegaron los cristianos. Después, Israel y Vanessa, señores. Cristiano soy yo. La canción me esperaba de la noche, la canción que todo el mundazo cantó. Realmente, yo tengo para decirles que a mí el concierto, a mí me gustó. Fue un concierto que no estaba, dije, full, 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 de gente, dije, wow, eso estaba reventado, abarrotado de gente. Pero fue mucha gente. Hubo mucho apoyo. Vino mucha gente del interior del país y hubo realmente el apoyo que ameritaba, que se necesitaba. Y yo felicito porque ellos se arriesgaron. Y ellos decían en una entrevista que le hicimos que usted la podía ver, que el que no se arriesga ni gana ni pierde. Entonces, usted tiene que arriesgarse porque si usted se arriesga, usted como quiera va a ganar. usted gana. Entonces, yo invito a otros artistas a que le den para allá, a que creen concierto, a que hagan concierto, señores, porque miren, vale la pena arriesgarse. Usted mueve un público y el público comienza a creer en eso. Y yo lo felicito a ellos porque ellos llevaron una buena cantidad de público y un público que los apoyó. y se está notando que la gente realmente está apoyando los conciertos. Cosa que en el Milwish que está ahí detrás de cámara quería decir que no salió a hablar es que hubo un tema con el sonidita. Oye, el sonidita, mi hermano, ese tipo en una estabas perdido, hermano. Estabas perdido. Tú podrás decirnos lo que tú quieras, pero en un momento yo nada más lo escuchaba a los tipos diciendo y esto y esto. El sonidita es muy bueno, pero, varón, ¿y qué pasó ahí? El sonidita estaba más perdido. Después, después se como que se sintonizó, pero en uno no nada más escuchaba los monitores porque la bocina tú no escuchabas que el monitor que ellos tenían ahí de frente era que sonaba, pero tú no lo escuchabas bien a ellos. Cosas así que pasaron en el concierto que dices, mejora, el sonidita, atención sonidita, muy bueno, vi que te elogía muy bueno el sonidita, sí, pero sonidita, hermano, te la comiste un par de veces, tú me dirás, ven tú a hacer sonido, no, ven tú aquí a hacer poca, ven tú al poca, y entonces hablamos, pero sí, yo creo que uno de los únicos temas así como que hubo fue el sonido, pero después, mira, y Renova se quedó a tirar esa foto con la gente, de verdad, de verdad, a mí me gustó el concierto, la banda sonó bien, salvo, pero como le digo, el problema del sonido, en un tema que hubo con la secuencia, después que todo eso se arregló, ellos sonaron muy bien, estaba bien afinado, tú sabes lo que una cosa que sonó bien, se tiran fotos con toda la gente, de verdad, ese fue un concierto que valió la pena, y felicito a Renova, y invito a otros a que se arriesguen y se motiven a hacer conciertos, porque si usted no se arriesga, usted no sabe qué va a hacer con su público de Renova, probablemente lo hacían igual y reventaba, reventadísimo, pero vino a Santo Domingo y se arriesgó a hacerlo, que ahora ya están viviendo aquí en Donce, felicidades, mi gente de Renova, por su concierto, me encantó el concierto, el concierto fue un palo, la gente brincó, saltó de todo, señores, así que a los demás conciertos, señores, apoyen conciertos, vamos a apoyar los conciertos, que los muchachos cristianos están haciendo eventos de calidad y cristiano soy yo, un ejemplo de eso, así que hasta aquí fueron las crónicas de lo que pasó en cristiano soy yo, el concierto con default, recuerda, déjame tu comentario de qué cosas te gustaron si tú fuiste al concierto, qué cosas no te gustaron, y nos vemos en la próxima, check it out.